Regresamos a la revista de la UNA y vamos a continuar con la información, el seguimiento de lo que le presentamos ayer, esta contratación del director de investigaciones del área de Contraloría Municipal, pues un director que tiene simpatía por Acción Nacional y bueno, esta contratación de Juan Jesús Estrada González se suma a la que ya se dio también de Leopoldo Jiménez, quien es el actual Contralor Municipal y quien también ya se comprobó que tiene algún grado de cercanía con el Partido Acción Nacional, partido del que emana el gobierno de Héctor López Antillana y esto ha puesto en duda la autonomía real de la Contraloría Municipal e incluso algunos lo han comentado, han señalado que es una Contraloría como el Contralor Carnal o una situación similar. Y pues para el seguimiento del tema se encargó mi compañera Alfonsina Ávila, quien estuvo platicando con algunos regidores de oposición e incluso hace unos momentos tuvo un diálogo directo con el Contralor para que explique esta situación y vean si se puede efectivamente o no garantizar la autonomía de la Contraloría Municipal. Alfonsina, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con gusto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Carmen y a todo nuestro auditorio. Como bien acabas de comentar, los regidores que integran el ayuntamiento, particularmente los de la oposición, que son del PRI, Morena y Partido Verde, pues se molestaron ante esta nueva contratación, particularmente los del PRI, dado que ellos, habría que recordar, pues votaron a favor de este Contralor, dándole un voto de confianza. El regidor Alfonso Orozco expuso que pues este voto de confianza no significaba que era como un cheque en blanco, sino de lo contrario, que él tendría que dar pues muchísimos más resultados para que mostrara su autonomía y parcialidad en las investigaciones. La mayoría de los regidores mostraron su inconformidad, dado que pues el periodo que tiene que realizar la actual Contraloría es el periodo inmediato de Héctor López Antilla, a quien recordamos pues se reelige como el primer alcalde de nuestra ciudad. Pero pues podemos escuchar algunos de los audios de estas reacciones. Sí, tenemos al regidor Gabriel. Que es de Morena, quien él también manifestó que justamente van a, que ellos sí votaron en contra de este nombramiento, pero que les llama muchísimo la atención de que pues el Contralor, en vez de buscar legitimarse, pues contrate perfiles afines al partido que está en el gobierno. Escuchemos lo que dicen. Tenemos el audio del regidor Gabriel Durán, de Morena. Votamos en contra del perfil que se eligió contra Contralor y que realmente esos lugares deben ser para ciudadanos ajenos al gobierno, para que sean imparciales de revisión. Desde cada uno de nosotros, yo hablo desde el alcalde hasta el ayuntamiento y todos los funcionarios. Entonces, pues la verdad que sí es lamentable de que pues se haya impuesto, como lo comentó nuestra compañera del Verde, un Contralor carnal, y que a su vez él esté conformando un equipo que realmente vemos que no va a tener los resultados. Pues ahí está el cuestionamiento que se hace para esta autonomía, que está autonomía en cuestión, ¿no?, en este asunto de la Contraloría Municipal, Alfonsina, por esta cercanía que tienen tanto Leopoldo como Jesús en el asunto de la simpatía con Acción Nacional. Así es, incluso pues que ellos de forma cercana litigaron en distintos procesos electorales hacia Acción Nacional. Bueno, otra de las reacciones que tenemos es del regidor del Partido Revolucionario Institucional, en donde pues él manifiesta que sí va a hablar, bueno, que este tema lo iba a tocar el día de hoy con su compañera de bancada, que es la rechidora Vanessa Montes de Oca, y iban a platicarle este tema al dirigente municipal del PRI, a Deni Méndez, para ver qué medidas podían tomar o si se pronunciaban al respecto. Este inserto no lo tenemos, Alfonsina, pero pues sabemos también que incluso se estará viendo, como lo mencionas, pues una coordinación de parte de los partidos de oposición para hacer una postura, ¿no?, un frente. Así es, y bueno, el síndico y presidente de la Comisión de Contraloría, Cristian Cruz Villegue, pues manifestó que si bien a él no le toca elegir a los perfiles que integran a la Contraloría, dado que esto es una decisión directa del Contralor, él pues espera que este equipo que está conformando el Contralor dé resultados en el corto plazo. Dijo que por lo poco que conocía del tema, la persona que llegó a esta dirección, pues cuenta con las cartas credenciales, pero él pidió específicamente que este tema se abordara con el Contralor para que fuera él, de propia voz, quien explicara las contrataciones. Y como bien explicaste hace un ratito, acabamos de salir de la entrevista con el Contralor y él manifestó que estas contrataciones, dado que ya hizo otro movimiento dentro del órgano de fiscalización de este municipio, son, porque pues son gente de toda su confianza, y en el caso del director Luis, él trabajó con él en la Contraloría de Irapuato y manifiesta que fue Contralor en el pasado periodo en el municipio de Romita y que él manifiesta que a pesar de que sí tuvo un acercamiento o que trabajó para Acción Nacional, eso no le impide tener un perfil técnico. Pues sí, puede ser que tenga el perfil técnico, Alfonsina, pero aquí la cuestión es pues garantizar que se vaya a comprometer a fiscalizar las acciones que está haciendo el gobierno de Héctor López Antillana, que bueno, es un gobierno, pues en este caso sería un gobierno cercano a la afinidad partidista que él tiene, ¿no? Así es, y justamente ese punto fue el que se le preguntó de forma reiterada al Contralor y él manifestó que, pues él tiene las cartas credenciales y está conformando un equipo de trabajo para que pueda dar los resultados en el corto plazo. Se le preguntó también cuándo serían estos resultados, cuándo podrían estar palpables para que él pudiera quitarse este MUD de Contralor Carnal y dijo que podría en cuatro meses mostrar todo el trabajo que ya está implementando la Contraloría, pero de forma preliminar dijo que al momento no tiene ninguna observación en la entrega-recepción que está haciendo a la actual administración, que como sabemos, pues es un periodo de reelección. Bueno, así es, Alfonsina, pues como mencionamos, ¿no? El verdadero compromiso y donde se puede quitar esta etiqueta de Contralor Carnal pues sería si efectivamente hay una investigación a la administración anterior, o sea, al periodo anterior, trienio anterior de Héctor López Antillana y se empiezan a ver expedientes en este trienio porque, bueno, la labor de las Contralorías finalmente, como lo mencionabas tú, pues a veces es fiscalizar el trabajo de la administración que salió y sobre todo pasa, lo pudimos ver cuando hay cambio de partido, por ejemplo, cuando entró Bárbara Botellos Antibáñez, la Contraloría fue muy dura con Ricardo Sheffield Padilla y después, posteriormente, en el trienio pasado, pues fueron bastante también duros con la administración que encabezó Bárbara Botellos Antibáñez. Incluso hubo algunas órdenes de aprehensión por distintos casos y, bueno, todavía se le sigue persiguiendo. Veremos si con esta firmeza, como se sanciona una administración que sale y que no es del mismo partido, pues se podría estar investigando a la misma administración de Héctor López Antillana. Así es que se reelige. Él manifestó que hay cosas que lo limitan de la propia ley, pero su Contraloría va a hacer cosas novedosas. La Jópez no explicó a detalle, pero que el tiempo, la meta que él se dejó para presentar resultados de estas carpetas, si se tienen y legitimar su gestión, sería en cuatro meses. Muy bien. Pues, bueno, estaremos pendientes de... Estaremos pendientes de esas carpetas y de esas revisiones de parte del Contralor. A ver qué pasa. Y pues hasta aquí mi reporte, Carmen. Muchísimas gracias. Te agradezco, Alfonsina. Y, bueno, en un rato más usted puede leer la nota que, de manera personal y particular, hizo Alfonsina al Contralor Leopoldo Jiménez sobre este tema y también revisar la nota principal con la que amanecimos el día de hoy sobre las reacciones de los regidores de oposición en el asunto de la Contraloría. que parece ser que está ligada a Acción Nacional. Vamos a una pausa y regresamos a la revista de la UNA.